La Secretaría de la Defensa Nacional envió hoy a 200 efectivos del Ejército Mexicano, que son personal de fuerzas especiales, que tienen adiestramiento especializado, equipo especializado para actuar en áreas urbanas, en áreas rurales, en áreas de montaña. Son personal de fuerzas especiales que vienen a trabajar, a sumarse ya a los efectivos locales que hay aquí trabajando para mantener esta estrategia de seguridad. En toda la parte de atención para que la población esté tranquila, generar confianza en la población, vamos a estar en una situación de alerta, vamos a estar alerta. ¿Están preparados ante cualquier situación? Claro que sí, estamos preparados. Y es la idea de tener una fuerza suficiente para que pueda reaccionar ante cualquier situación o eventualidad que desborde la seguridad. De ayer en que se dio esta nota de la detención, las cosas han estado en relativa tranquilidad, sin ninguna. Hemos mantenido la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, de manera personal, con el propio gobernador, con el secretario de gobierno, con el fiscal general de la República, la Fiscalía General del Estado, y todas las autoridades que formamos parte de la Mesa Estatal de Seguridad. Desde ayer nos pusimos en contacto, en coordinación y en comunicación permanente para atender cualquier situación. Hasta el momento todo ha estado en relativa a la Cámara. ¿Ustedes ven la reconfiguración de la organización? Seguramente, eso es un hecho, ¿no? Cuando esto pasa, pues hay otros que siguen dentro de la estructura criminal, siguen otros que van ante la detención de alguien, pues siguen otros que van a tomar. ¿Y qué efectos podría tener esta reconfiguración en particular? ¿Mande? ¿Qué efectos podría tener esta reconfiguración en particular? Bueno, ¿qué puede defender? Pues a lo mejor alguna disputa interna de los propios integrantes, de las facciones que integran el cártel de Sinaloa, ¿no? Que se disputen ahí el control, pero yo creo que ahorita todo se percibe que está tranquilo. En 2017 hubo también disputas. Entendemos que al norte de Culiacán, el grupo de los ninis, el grupo de los rusos, que son, vaya, de estas facciones de Los Chapitos y del Mayo Zambada, tuvieron fricciones muy importantes. Por eso preguntarle sobre si no esperarían ustedes en esta reconfiguración alguna situación que alarme. No, yo creo que por el momento no. ¿Por qué? Porque vemos las cosas ahorita, de verdad, muy tranquilas, pareciera que no hubiese pasado nada, ¿no? Sabemos por la noticia que se da a nivel nacional, a nivel local, pero localmente las cosas están tranquilas. ¿Ningún hecho que nos pueda alargar? Ningún hecho ahorita que nos pueda alargar. Hoy el medio Zambada dijo que él no se entregó de manera voluntaria. Bueno, él lo digo, eso fue lo que él dijo. Son las declaraciones oficiales. Se encuentran los documentos de la Corte en Texas. Entonces, el hecho de que ocurra una detención bajo un posible acuerdo fuera de las manos de él, ¿no provocaría alguna confrontación? ¿Qué análisis tienen ustedes? Bueno, no sé, aquí debemos dejar que tengamos mayor información, que haya mayor información. Las cosas se están apenas suscitando y no podemos adelantar nada, que simplemente vaya a generar desconfianza en la población, incertidumbre, que no queremos que pase eso, ¿no? O sea, y por eso estamos atendiendo aquí a los medios para decirles que las cosas ahorita están en tranquilidad, hay tranquilidad ahorita por todos lados en el Estado. En el Estado, en general, las autoridades de los tres niveles estamos trabajando, estamos en comunicación permanente. Como les repito, desde ayer en que se suscitaron los hechos, y hasta el momento todo... ¿Cuál es el mensaje a la población que alguna se siente temerosa? No, mantenerse tranquilos, mantenerse tranquilos, ¿no? No hay... hasta el momento todo está en relativa tranquilidad. ¿Había participos especiales para tener aquí al Mayo, aquí en Sinaloa? No, hay un despliegue permanente, combatiendo todas las actividades ilícitas que se presentan y atendiendo aquellas acciones de los grupos generadores de violencia, ¿no? El personal que llegó el día de hoy, en general, el personal que llegó el día de hoy, se va a focalizar en lugares específicos, considerando que el Mayo Zambada y algunas facciones tiene su zona de operación muy concentrada en la zona del centro, vamos a mantener... ¿Hacia dónde va? Bueno, vamos a mantener un despliegue permanente en lo que es aquí en la ciudad de Culiacán, todo lo que es el municipio, las sindicaturas de Culiacán, que bueno, ustedes deben saber que como parte de la estrategia nacional de seguridad hay 52 municipios que están considerados de alta incidencia por los homicidios vinculados a la incidencia organizada y Culiacán es uno de ellos. Entonces, desde... bueno, siempre se mantiene esta operación desde hace muchos meses, la operación Culiacán y Mazatlán seguro, ¿no? De manera permanente, se mantiene un despliegue, presencia aquí, de manera coordinada, pues estamos trabajando de manera conjunta, ejército mexicano, guardia nacional, la policía estatal, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, estamos trabajando de manera conjunta y por eso... Bueno, hace como dos meses se quedaron como 600 y para lo que se dieron, porque las cosas están peor en el caso de Culiacán, ¿no? Bueno, no sé, yo no lo veo que estén peor, la verdad, no... No, sí, pues vean más los números de homicidios y levantones. No, yo, si usted ve, vean, vean las estadísticas, compárenlas bien, ¿no? No, 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 pero yo creo que hay una figura política muy importante. Bueno, se presentan casos, hay casos, hay casos como eso y casos aislados, pero aquí no hay balaceras, no hay enfrentamientos, ¿no? No lo hay, y la verdad que no lo hay. Y ustedes pueden constatar eso, porque yo en los recorridos que hago, en los patrullamientos que hacemos, vemos en las comunidades, la población está en las banquetas, 3, 4 de la tarde, en las banquetas, hay reuniones familiares tomando el fresco, aquí en los parques, las actividades deportivas, yo veo a la gente, jóvenes, jóvenes, personas, mujeres y hombres haciendo actividades deportivas, y eso, ¿y eso qué refleja? Pues que hay tranquilidades, ¿no? ¿Qué reacciones esperan de los que se están matando en la sierra de Badiraguato o en otros lugares de la sierra de Sinaloa, por motivo de la aprehensión de Ismael San Bárbaro García? Bueno, ya le comenté, ahorita, hasta el momento, todo está tranquilo, no hay ninguna reacción hasta ahorita. ¿Pero no tienen algún elemento de inteligencia que les ha presumido? Ah, hasta ahorita todo está tranquilo. ¿No saben quién va a quedar al mal? No sabemos quién va a quedar al mal. Hay líderes señalados establecidos en los reportes de Sedena, por ejemplo, el señor Isambara García era uno, entiendo que Joaquín, que también fue capturado ayer, es otro, ¿en esa reconfiguración quiénes quedan como líderes? Bueno, ustedes saben, el cártel de Sinaloa tiene tres facciones, la de los menores, la del guano y la del mayo Zambara. Esas son las tres facciones que integran el cártel de Sinaloa. Ahora los menores y la del guano es quiénes quedan. No, pero la del mayo Zambara, digo, el hecho de que él sea detenido, no que sí, ya se desintegró esa organización. Capturan a él, pero seguramente su organización queda ahí, su estructura queda ahí y alguien tomará este... ¿Tiene identificado a alguien ustedes en particular de esa facción? ¿Qué significa para la Sedena esa detención? No, pues para la Sedena seguir trabajando, quiere decir que a nivel del Estado mexicano hay una buena coordinación, hay una buena actuación y que están... La Secretaría de Defensa Nacional no es que esté actuando sola, actúa de manera coordinada con todas las instancias... En este caso no hubo una coordinación. No, porque allá se detuvo en Estados Unidos. Les vamos a mostrar ahorita los efectivos que han llegado. ¿Qué les pasa? Los efectivos que han llegado, ¿no? Ok. Ellos vienen a reforzar, no van a trabajar de manera aislada, solo van a trabajar ya con... Con el personal que ya existió. Que ya está aquí, se van a integrar a esta gente que está trabajando. Se vienen a reforzar. Vale, jóvenes, todo el personal, ¡atención! Ahora sí, jóvenes, tomen bien su arma y ahí permanecemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!